No te vayas, no te vayas que me la voy a inventar en el aire Me la voy a inventar en el aire Sanabria, está por ahí, Sanabria Sanabria, está por ahí Sanabria Voy 10 a 1 al gallito mío Voy 10 a 1 al gallito mío Es más, voy al pinto, coño, voy al pinto ¿A que no quiere subir? Es más, con cara asustado, con cara asustado viene Mira, 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 si ya no sé, cuando tú te sigas impasmado Busten, busten Voy al gallito, voy al gallito Voy al gallito mío como quiera Los voy a poner a ustedes Y les voy a dar el pie forzado Yo quiero, don Roberto Vaya subiendo, vaya subiendo A ti me gusta, me gusta No hagan señales Porque te voy a sumar con el micrófono Entonces Don Roberto Anglero Que viene por ahí Que es tremendo compositor Le ha dado tanta gloria a Puerto Rico Y los muchachos aquí En los que vamos, tú sabes, organizando a todos Ven a la hombre y cae a don Roberto Para que se sienta ahí ¿Te quieres sentado o te quieres tranquilo? O aquí al lado, vente, vente, vente No te tiene todavía, vente, no te sumbe No te sumbe ni pa' Vente, no vuelto aquí ¿Cuál es el chiquitinelo o yo? Ok, ok Don Roberto, ¿tienes aquí? Ok Anglero es el mejor Estate quieto No me dañe el show Estate quieto Dale, dale, dale Como dice mi abuela Déjalo quieto Déjalo quieto Porque es un negrito El año no hace daño El pie embolsado es Gracias Roberto Anglero Tú fíjate, mira cómo le hice Roberto ¿Tú fue con eso, mijo? ¿Tú fue con eso? Dale, dale, oye, ustedes ¿En qué línea se van? Mira, nene Deja de estar enviándole mensaje a la novia Dile que estás comprometido, papi Olvídate de eso La movida no va No va No va Que no te esperen en el balcón Con lo de Victoria's Secret Que va a llegar tarde No va Caramba Es un día especial Donde En fin, se reconoce la votación De los Roberto Anglero Así se debía hacer El penal que muera la persona Para decirle el recurso Bueno, la diga bien Vamos allá Y hoy se hace este concierto Hoy se hace este concierto El pueblo viene y responde Hoy a este lugar entonces Homenajean a Roberto Un compositor experto Y hoy no va a ser el padre de la persona Y hoy en que el pajar do nació Es un cristal adentro De divina inspiración Por cada composición Gracias por eso que no Por cada composición Gracias por eso que no Ese día es que era así Ese día es que era así Yo glorifico así Y he venido a bailarte Con la música de aquí Que contigo aprendí Que ya en el mundo se escuchó Hoy que rápido me voy Así vivió sentirse Y por eso voy ingente Dice gracias a tu provecho ¡Aplausos! 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 Y yo soy que Hernández y Gabriel Yo soy que Hernández y Gabriel Este niño que contento Él ya ha servido de ejemplo Y quiere ser como él Hernández y que matroba el tiempo Que matroba saludado También la salsa gozó Al muchacho inspirado Por todo lo que le amamos Gracias, Roberto Anderón Por todo lo que le amamos Gracias, Roberto Anderón Roberto, eres una estrella Roberto, eres una estrella Que ilumina cada verso Y recorre el universo De este tiburín que es bella Has dejado una gran huella Ya mi padre da un hijo Porque el mundo entero llegó Por tu inspiración bonita Por eso hoy es que grita Gracias, Roberto Anderón Gracias, Roberto Anderón ¡Oh! ¡Canta, canta, cierra! ¡Y Roberto en el pentagrama! ¡Roberto en el pentagrama! ¡Sé que ha dejado una huella y debe de estar esta estrella en el paseo de la fama! ¡Es un hijo de Guayama! ¡Este pueblo que adotó! ¡Y desde el día que se mudó! ¡El que te va con los cielos del alma de Mauricietto! ¡Gracias, Roberto! ¡El alma de Mauricietto! ¡Gracias, Roberto! 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 ¡No! ¡No, no! Y cada rumbo que ha llegado Cada rumbo que ha llegado Aquí ha traído el mensaje Que hay que rendirle homenaje En vida al que no ha ganado Este hombre que está sentado Es un compositor fielo Excelente caballero Una mirada señor Ante este compositor Hay que quitarse el sombrero Ante este compositor Hay que quitarse el sombrero ¡Vamos! ¡Cambio la proa! ¡Cambio la proa! ¡Cambio la proa! ¡Cambio la proa! Como el país entero ¡Cambio la proa! ¡Cambio la proa! ¿Cambio la proa! Y un aplauso fuerte De compositores De compositores Don Roberto Anderó Y un aplauso Un aplauso fuerte Para el niño Brandy Gabriel Que se sienta el aplauso Para esto La raíz es nuestra A los jugadores nuestros cuartorriqueños Tiene